Yo empiezo con una idea, pero con la que va viendo la mañana, digo que va, que va. Más de que no. Bueno, no lo es, eh. Y que nada. Y que nada. Y que nada. Más de que no. Más de que no. Más de que no. Más grande, más chico. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.